Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Patri Jordán y hoy os traigo una rutina de cardio. Vente conmigo porque empezamos. Trote suave. Vamos a subir un poquito las pulsaciones. Es un cardio bastante moderado, así que disfruta. Pásatelo bien, ¿sí? Intenta quemar esas calorías extras. Venga, ocho. Más ritmo. Siete, seis, cinco. Vamos. Cuatro, tres, dos y uno. Muy bien. A un lado y al otro. A un lado y al otro. Aquí puedes darle toda la intensidad que tú quieras. A ritmo. Vamos. A un lado y al otro. Aprovecha el espacio. Venga, toque. A un lado y al otro. Vamos allá. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Me quedo. Toque parte interna y toque junto al lado. Toque parte interna y junto. En el mismo lado. Vamos allá. Ocho, siete, seis, cinco. Muy bien. Cuatro, tres, dos y uno. Vale. Me quedo aquí. Vamos. Ocho. Ritmo. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Rodillas. Lo mismo. Ocho, siete, seis. Venga. Cinco. Un poquito más de salto. Cuatro, tres, dos y uno. Bien. Toque al otro lado. Toque parte interna y junto. Vamos. Acuérdate. La intensidad la decides tú. Más impacto, menos impacto, más intención. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Quédate en el mismo lado con la misma pierna. Vamos. Aquí. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Lo mismo con rodilla. Arriba. Arriba. Ocho. Vámonos. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Toque, toque. Me quedo. Venga. Y me quedo. Dos, tres, dos, tres. Vamos. Muy bien. Páralo. Páralo. Vamos, vamos. Sigue conmigo. Ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Muy bien. Atrás. Atrás. Venga. Vamos. Lo mismo. Lo mismo para atrás. Vamos. Bien hecho. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Toco y rodilla. Toco y rodilla. Vamos. Ocho, siete, seis, cinco, arriba, cuatro, tres, dos y uno. Cámbialo. Ocho. Arriba. Siete. Y puedes saltar, ¿eh? Seis, cinco, cuatro, tres, dos. Lo tienes. Me quedo aquí y bajo. Y bajo. Dos. Y abajo. Venga. Ocho. Siete. Venga. Seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Bien. Me quedo aquí. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Sáltalo. Y aquí. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Sáltalo. Y aquí. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Al otro lado. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Una más. Ocho, siete, seis, cinco. Venga. Cuatro, tres, dos. Cambiado. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Aquí. Balanceo. 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 Con rebote. Venga. Vamos. Conmigo, conmigo. Arriba. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y adelante. Adelante. Rodilla. Rodilla. A un lado. Y al otro. Fíjate. Rodilla. Un, dos, tres. Rodilla. Dos, tres, uno. Rodilla y marco tres pasos. ¿Sí? Rodilla. Un, dos, tres. Muy bien. Con ritmo que lo tienes. ¡Uh! A unos. Sigue conmigo. Ocho. Siete, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Marco rodilla. Patada. Venga. Vamos. ¡Uh! Ocho, siete, seis. Fijaos. Fijaos. La parte superior. Cinco, cuatro, tres, dos. Cámbialo. Venga. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Abro y cierro. Rápido, 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 rápido. Venga. ¡Uh! Vamos. Rapidito. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Marcha. Rodilla. 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 Arriba. Marcha. Venga. La misma pierna. Un, dos, tres. Arriba. Venga. Muy bien. Rodilla. Rodilla. Rodilla arriba. Vale. Cambia de pierna. Cambia de lado. Un, dos, tres. Arriba. Vamos. Abajo. Un, dos, tres. Arriba. Arriba. Dos más. Venga. Venga. Un, dos, tres. Arriba. Venga. Una más. Un, dos, tres. Y sube. Aquí. Vale. Cruza rodilla. Cruza rodilla. Adelante. Vamos, vamos. Va. Arriba. A un lado y al otro. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Aquí. Me queda abajo. Me queda abajo. ¿Sí? Venga. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Atrás. Esquiador. Patada atrás. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Muy bien. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Y uno. Adelante. Atrás. Abre y cierro. Adelante. Atrás. Venga. Sigue. Esta rutina. Podrías darles dos rondas. Con un pequeño descanso. Dale. Venga. Sigue. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Una más. Dos. Vale. Abajo. Arriba. Ocho. En las horas últimas. Siete. Seis. Cinco. Vamos. Cuatro. Tres. Más. Dos. Y la última. Y uno. Últimos ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y listo. Y recuerda, si quieres sesiones completas, diferentes entrenadores, diferentes disciplinas, calendarios por objetivos, calendarios especiales, talleres, vaya, todo lo que necesitas, lo tendrás en la plataforma de gymvirtualcenter.com. Te voy a dejar una promoción especial y siete días gratis para que no tengas excusas. Y si necesitas algo personalizado, un acompañamiento, un programa de doce semanas donde te adaptamos los menús, el entrenamiento para que consigas tu mejor versión, también tienes la posibilidad de contratarlo debajo de este vídeo. Mucho ánimo y tú y yo nos vemos pronto. No me falles.